Hey amigos, ¿qué tal a todos? Aquí Fenix Black, A501 en Batman The Tall Series Es la segunda parte, realmente no quería subirlo antes porque no había salido completo Entonces me quise esperar a que saliera todo Vamos a escoger los colores, en morado se ve bien En amarillo, no me agrada del todo En azul siempre se ha visto tecnológico, ¿no? Rojo se ve muy padre, pero vamos a ponerlo azul Vamos a ponerlo azul, no me acuerdo si anteriormente también lo puse azul o rojo, no me acuerdo Pero el azul se ve tecnológico, me gusta, me gusta eso Aparte le quedan como que los ojos, ¿no? Así como que medio azules No tan malévolo con los rojos, pero bueno Vamos a ver entonces qué pasa en este episodio Realmente estaba, no sé, quise esperarme, me estaba esperando mucho No quise spoilearme ni nada, lo bueno que casi nadie me spoileó nada del juego Aparte que aquí puedes tomar tus decisiones y todo Así que pues vamos a ver qué pasa También se continúa con los datos guardados que tenía de la anterior versión O del anterior episodio, o los anteriores episodios que habían Y se complementan con estos Así que vamos a ver entonces cómo continúa la historia Esta serie de juegos varía según las... Ok, rayos, este, es como la vida misma, entonces One fateful night my parents gave their lives for me They became my heroes Their legacy untouchable Until I learned the truth My father, Thomas Wayne, was a criminal He ruled over Gotham from the shadows And everything I thought I knew about myself Changed forever The children of Arkham exposed the truth about my father to Gotham Their attack turned friends into enemies And threw the city into chaos I was committed to Arkham Asylum Where I escaped with the help of a mental patient named John Doe After a bloody battle I put an end to it all in the catacombs beneath the city The Penguin, Two-Face and Lady Arkham Were the first real challenge I faced as the Batman But they would not be the last Para quien recuerde, ese tal John Spring has arrived in Gotham And with it comes City Hall's quarterly crime report Crime is way down since the fall of the children of Arkham Marking another triumph For newly minted police commissioner James Gordon In a statement this morning Gordon credited his success to the public partnership between the police and the Batman He praised the mysterious vigilante for his sacrifice Describing him as essential to the security of the city Things are looking up citizens After the long dark winter comes the thaw Enigma? Now if only the night could win a game Everyone would be happy Ok Ok Para quien recuerde, John era el guasón Y obviamente él fue quien nos ayudó a escapar Hockey 13 There it is Romy Mori Import-export magnet One time, Pipex CEO International arms dealer The world sees Mori as a legitimate businessman A philanthropist who gives to charity Not a criminal getting rich off the suffering of innocence A masterful performance I wonder If a man hides in plain sight for that long Does he forget who he really is? What do you think, Master Bruce? Must be hard to stay true to yourself Ok Vamos a ponerle la Yeah Haha Every day is a thousand little performances Perhaps But some are more encompassing than others Masks are hard to maintain If there are cracks in Mori's We'll find them The GCPD already bugged his penthouse and found nothing Meaning that if he's doing arms deals in Gotham They happen on the casino floor I need to find a way to hear what Mori is saying Standing by for support Look for something with a microphone He certainly enjoys the good life, doesn't he? He made a fortune running guns during the Arab Spring Diversified into biotech shortly after From what I understand He is not one for pinching pennies No sé por qué tiene la cara así como de asiático Se me figura mucho A menos que sea el mismo tipo Que salió en la serie de The Batman Que era también como un chinillo Que era el que tenía como un dragón de jade Pero bueno Vamos a ver qué más hay por aquí Pues eso es verdad Tenemos que encontrar el micrófono entonces Ok, hackear A ver, ¿lo puedo hackear o...? Muy bien, entonces vamos a hackearlo Ahora, I'm hacking into Mori's phone Encrypting your signal Last thing we want is for him to know you're here We're in You should be able to pick up audio from Mori's phone Is everyone enjoying themselves? Don't worry I won't tell anyone with a badge He's on a roll It's only a matter of time before he gets too chatty Try to blend in Ha, espero que se nos dé bien Bueno, somos Bruno Díaz No es como que pasemos desapercibido muy... Fácilmente Buscando emociones Bueno, es una buena cosa que estás aquí Y es una buena cosa que yo estoy aquí ¿Tú? ¿Qué en la mierda tú estás aquí? Me dejadme si has escuchado esto antes No, I begin and have no end And I end all that begins Who am I? I don't give a damn I told you ten times Our arrangement is over Death, Mori I am death Something's happening And it doesn't look like a deal The man in the hood I remember him from your father's time I think that's Riddler Ok, son varios ¿Que no estás viendo lo que pasa? Eh... Reúnete conmigo, espera Vamos a llevarla afuera How about we go back to my place Oh I'll call my driver Meet me outside Well, since you put it like that I never do this, you know You know, me neither Aunque por la anterior versión Ya sé que confiar en mujeres No es lo mejor Sir, es hora de ir ¿Para ti? Una fácil ¿Qué pregunta no puedes responder Sí? No me da una mierda ¡Vamos! ¡Felicido! La respuesta correcta Es ¿Estás muerto? Ahora Vamos a empezar Dime que tengo mi traje ¡Suscríbete! 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 Pues parece que sí Pero no adentro Ahorita lo tengo hecho de nanobots ¿No? Aparece... Al, déjame saber lo que está pasando ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Nos uno se vuelve! Ok Tranquilo, viejo ¡Vámonos! Ok, a ver si no me confundo un poco Porque traigo los controles de Playton Así como a ver si ahorita no me pide X y Y Oprimía Pero listo Como así un tipejillo pudiese con nosotros, ¿no? Bien, ¿y el traje? Ok Y esto me encanta Y esto me encanta ¿Ridler? No se ha visto en años Bueno, él está poniendo bastante un show Bien, batitraje no tenemos nada más, ¿no? Pues el batitraje entonces Hora de ser héroe Bueno, ya también tenemos el apoyo policíaco Así que vamos a ver entonces Si podemos hacer algo No sé, como matarlo Ok, no, no sé si me da esa opción Anteriormente sí me la daba con el otro tipo Cuando empezamos Pero no creo, no creo Yo decidí como ser algo más benevolente Así que Esperemos que no sea tan drástica la situación Así que tenemos una situación de rehenes Muy bien Por favor, por favor Podemos hacer el negocio Lo que quieras Nuestros problemas no pueden ser solucionados Con los dedos, Mori Esto es lo que pasa Cuando te vuelves de un negocio conmigo Hay solo una manera Que te salgas de esto vivo Tienes que solucionar un riddle Y yo elegiré mis palabras Si yo fuera tú Escucha muy bien No, por favor No, no lo hagas Sin los dedos Sin los dedos Yo me voy Sin los dedos Buen acertijo No sé la verdad Muy bien Vamos a ver entonces Todo lo que tenemos Tenemos aquí el tipo Medio ¿Qué onda con esta cosita? Bien El tipo a punto de morir Y vaya que sí Ahora necesito este sujeto Muy bien Muy bien, entonces no lo subestimaré Necesito un lugar donde no me vean Aquí están los rehenes Vamos a ver Pues eso parece Y me falta algo más Ah, mira Por acá puedo mover el droncito Estos tipos no hay nada De interés No tienen algo de interés ustedes Creo que no Para acá Para acá no me marca otra cosa Para este lado creo que ya tampoco No sé si me pueda Creo que ya no puedo mover más el dron No puedo moverlo más Creo... Ok, ya vi esto A ver, pero ¿dónde está la palanquita? Esto Se va por todos lados Menos para donde quiera Muy bien Derribamos primero a ese guardia Vamos a ver entonces Cómo lo hacemos Ok, distrae Ok, vamos a... Qué onda O sea, mero atrás de él, ¿no? Ok Ven para acá Tranquilo No digas nada Ni ustedes Bien, a ellos sí les quedó claro, ¿no? Ok Vamos a ver entonces Cómo salgo de aquí O qué es lo primero que hago Este, lanzo un ataque frontal O usa gas lacrimógeno El gas... ¿Verdad lacrimógeno? No necesito distracción Tendrá un modo de limitar su línea de vista Suena como un plan Bien, eso me ayudaría entonces también a mí ¡Estás completamente inciente! ¿No? No creo que eso es todo ¡Aaaaaaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Golpear o engancharse Y... Golpear Ok Con todo, guaya Lo que se acaba de llevar, ¿no? Bien, ahora sí nos enganchamos Vente para acá Bueno, eso era saltar, creo Pues lo hicimos Intentaré hacerte un espacio ¡Claro! 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 Muy bien Anclar el alma El alma, ¿eh? Le voy a sacar El alma a este hombre Bien Espérame Y luego con este Perfecto ¡Uf! Ok Esto se parece mucho al de Batman Arkham Origins, ¿no? Toma Perfecto Es como el gancho de Deathstroke Ok, espérame 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 Perfecto Por un segundillo Y si me daba ¿Una llave? ¿En serio una llave? Muy bien Tranquilo, viejo Perfecto Para abajo ¿A dónde? Y ahora Nuestro turno Muy bien Mira, mira, míralo Míralo con una llave Secreto Oreto Secreto Oreto este hombre Pero no Lo siento Vámonos Ok, ¿eso es nuevo? Electrocutar Ok, electrocutar Vámonos Vámonos Dime que te gustó eso, ¿eh? ¡Oh! He oído historias en las calles sobre tú, Batman Tú eres el mayor nombre en Gotham desde... Bueno Desde que me dejé la ciudad Todo el mundo está muy impresionado con ti ¿Dónde está el gas? No, 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 no y con un hilo en su nariz. Estás supuestamente el más grande detectivo del mundo. Y aquí estás, completamente a mi gracia. No veo mucha evidencia de eso. Me esperaba más de una batalla de ti, Batman. Algo más largo. Más de un combate de sabiduría. Mientras mis hombres agarran lo que pasa por la defensa de la ley en esta ciudad. Sería un poco difícil lidiar con ustedes ambos al mismo tiempo. Pero no hay razones para volver ahora. Me sorprendiste un poco con cuánto rápido llegaste. Pero solo un poco. He escuchado historias en las calles sobre ti, Batman. Eres el más grande nombre en Gotham desde... Bueno... Desde que yo lo he estado... Todo el mundo está muy impresionado con ti. No estoy impresionado. Los crímenes de Gotham se han convertido... Zélices y tucos en tucos caros. Y tú... Pensé que iba a ser diferente, ¿no? Pensé que... No iba a pasar nada malo. Comiendo mi porrita. ¡Esta es mi ciudad! Bien, no me conoces. No me conoces. Bien, eso supongo que desafía, ¿no? No. No eres el primer héroe que me he puesto. Ah, a menos que... Tuviese que haber hecho algo ahí, ¿no? Eh... Tal vez... Tal vez no me fijé en eso por estar viendo los diálogos. O a lo mejor si era una respuesta equivocada, ¿quién sabe? Ok, ¿qué onda con su gancho ese? Ok, para abajo. Y... A ver, no, 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 no. Por un poco y no lo esquivaba. Bien, vámonos. ¿Ahora qué? Muy bien. Dime si te queda otro golpe. ¿Qué rayos? No, 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 no. Ok, les digo, me confundo, ¿eh? Me confundo en lugar de oprimir la X como tal, oprimir la A. Gracias, Gordon, gracias. Eso no estuvo nada mal. Créeme, estoy siendo piedoso, amigo. ¿Qué rayos? No, 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 no. ¿Y esto dónde tiene... O sea, ¿de dónde saca electricidad esta cosa? Ok, pues ya vi. ¿Y cómo voy a sacarlo de aquí? Ok, de acá, de acá. Perfecto, lo abrimos. Ok, justamente de aquí, perfecto. Listo. Este hombre vio su vida pasar en un instante, ¿eh? Mira, y el otro huyendo, ¿no? Muy bien, espérame, espérame, espérame. Perfecto. ¿Y lo rompiste el cajón? Esa es malo. Creo que me preocupa de tus reglas. He oído que eres un hombre que seguía un código. ¿Por qué te salvarías de esa vida de la pared? Mori ha hecho su dinero, Mori ha hecho su dinero corriendo armas. Haciendo el sufrimiento de la guerra. Yo creo en la justicia. Mori merece un tratamiento y un tribunal de ley. Si es culpable, su celo estará cerca de tu. ¿Justicia? Ridiculoso. De alguna manera, tú no serás el que me meterme ahí. Llegamos. Perfecto. ¿Tienes algo más? Aparte de ese bastón ridículo. Muy bien. ¿Lo podemos lanzar hacia abajo? Dime que se cae, dime que se cae. ¿Qué rayos? Pues no es tan ridículo después de todo. Muy bien, ahora, espérate, espérate. Tranquilo. Muy bien, ¿y esta qué onda? Ok, ahora sí. Va la mía, amigo. Eh, costalazo, costalazo. Ok, para abajo. ¿Cómo aguanta tantos golpes? Te daré eso. Pero no es suficiente. Veamos cómo haces con algo un poco más... Cerebral. Debería acceder, detective. Solve mi puzzle pronto. O la gente se va a perder. Se va a perder. Y sabemos que no puedes dejar eso suceder. Ahora son como telarañas, eh. Muy bien, eso es nuevo. Ok, a ese hombre de la jaula le pasa todo, ¿no? Le cae una bola encima. Casi lo matan. Le cortan los dedos. ¿Qué onda? ¿Qué onda con estos tipos? ¿Sigue mi voz? Deberías llamarnos antes de entrar, Gordon. ¿Waller? Después de todo, estamos aquí para ayudar. ¿Esta mujer aquí? Eso es inesperado. Muy inesperado. Batman, terminaste el capítulo 1 del episodio. Ok, pues vamos empezando apenas. Muy bien. Vamos a ver qué más continúa. Esto ya me dejó picado, ¿saben? Ya me dejó ahí con las ganas de más. Es como que apenas es el tutorial, ¿no? Así como que nada. Apenas vas entrando. Es como que la introducción a todo. Está Amanda Waller. Está el acertijo. Aún no se ha visto a John. Muy bien, vamos a escanear esta caja. Antes de hacerle algo. Está dentro, pero nada obviamente peligroso. El computador de bat. Se puede analizar más. Muy bien, entonces la tomamos. Caja rompecabezas. Ok. Mira, pues todos los policías ya están con nosotros. Eso es lo bueno. Tu día es numerado, bat freak. Nos vemos otra vez. Sí, sí, lo que sea. No, no. Un manacen a suốt pérdida, eso. Un manacen a suave. Upa. Un manacen a suave, todo el ríder. Un manacen a suave. Un manacen a suave sonido. Siempre pensaba que era más inteligente que la gente que trataba de atacarlo. Pensaba que pudiéramos usar la ayuda en tragarlo. La arrogancia como esa será su novedad. No sabía que más contestar, así que puse eso. Quizás, pero no podemos lo underestimarlo. El día de Riddler fue un tiempo oscuro en Gotham. Y lo que acabamos de ver, no se melloa con la edad. Ajá, déjame a Fernández de pronto. Comisioner Gordon. Cuidado por ti. Así que sabéis, esta mujer tiene mucha fruta con el gobernador. Si rompe la forma falsa, podría terminar en patrón hasta que me retiro. Mi gente está entrenando por situaciones como esta, Gordon. Nos tendríamos a Riddler en custodia, si solo hubieras el teléfono. Así que... Tú eres el legendario Batman. He escuchado un montón de cosas sobre ti. Bueno, yo no soy la mayoría. Bueno, yo no soy la mayoría. No soy la mayoría de ellos. No soy la mayoría de ellos. No soy la mayoría de ellos. No soy la mayoría de los criminales como Riddler. Es una especie de especialidad. Nunca he oído de esta agencia. Yo lo tomo como un compliment. Nos gusta mantener un profil bajo. Eh, no es igual. Entonces no se supone que estaría más viejo. Se ve bastante joven. No sé qué decirle, eh. O sea, igual a esta mujer no le confió mucho, pero podemos obtener información de ella. La policía de la policía claramente no puede acceder. Yo tengo una tasa local de la policía, lo que dice así. ¿Pues Waller? Por favor, Comisión. Teargas. En una situación de obstrucción, tenemos un ambulante lleno de civilios con sus ojos cerrados. No se olvides que te dejaste a Riddler en tus manos. Estos policías de G.C.P.D. claramente no saben lo que estás haciendo. ¿Tienes todo esto en mí? Tú eres el comandante de la policía, ¿verdad? ¿O o son esas estrellas puramente para la visión? Vámonos, Waller. No te preocupes a la policía. No te preocupes a Riddler. ¿O o no te noticabas que él era el que corta los dedos? No, lo he noticabas, bien. Just como lo he noticabas que te dejaste a salir. Estoy aquí para evitar esta incompetencia en el futuro. Tengo que obtener un detalle de seguridad en Mori mientras está en el hospital. El agente de Vesta te pondrá en lo que sabemos hasta ahora. Como un token de cooperación interdepartamental. No lo dejé escapar. Elegí salvar a la gente. Especialmente sobre ese puzzle. Esta es nuestra ciudad. Somos los que van a caer a Riddler. Uff. Pensaba que te iba a caer a tu cabeza por un segundo. No, me gustaría que lo probara. El agente de Vesta especial. Muy bien, esta es la típica que resulta ser supervillena al final. ¿Cómo lo haces? ¿Tienes idea de qué? No. Pero es seguro decir que no llegaron a términos. Gracias. Es una ayuda. Pues de nada. Pues de nada. Soy Gotham, nacido y nacido, ¿sabes? Mi papá se robó una barra en el shadow del Stadium City. Solo quería decir que es una verdadera honor conocerte. Tengo algo que quiero preguntar, pero... Ah, sí. No, mejor no. Sí, estoy disponible. Este... ¿No? Hay algo en ti que te apoya hacia el peligro. No me gusta lo que estás insinuando. Por supuesto, yo... Dejad tus evaluaciones psicológicas a Riddler y quedé fuera de mi cabeza. Lo siento. No me pensé llorar. ¿Cómo que dice? ¿Y si yo soy super villana? ¿Te atraería? ¿Qué escribió? Mírala. ¿Y crees que sí te va a gustar? ¿Crees que a ti te va a gustar que yo esté detrás de ti? Esté fuera de mi camino, Waller. Y quedaré fuera de tuyo. Me gusta trabajar con gente. Pero no me gusta que se interpongan. Muy bien, El Enigma. Primer episodio. ¿Entonces ya lo pasamos? Obviamente no falta mucho, pero... Vamos a ver entonces qué más pasa. Esto está bueno, ¿eh? Se puso bueno esto. Amanda Waller. Su otra... Agentilla que ahí nos está interrogando. Que sabe que quiera. Pero bueno. Es parte de... Se va complicando. Se va complicando todo esto. Aparte... Como tal, ahorita el único aliado confiable que tenemos... Es Gordon. Hasta ahora que hemos visto. Obviamente seguimos teniendo a Alfred. Que por cierto, no tiene un ojo. Por las decisiones que tomé anteriormente. Pero bueno. Torre Wayne. ¿Torre? Parecía la mansión. Bueno, supongo que es una torre hacia abajo, ¿no? ¿Ya también modernizamos aquí el lugar? Dime que sí, por favor. ¿Algún otro traje nuevo o algo por el estilo? Bueno. Ahora tengo que escanear eso. No, el copyright. Clásica, ambiental, jazz. Yo creo que un buen... Una buena música clásica. Yo creo que queda mejor para la inspiración, ¿no? Vamos a poner a Beethoven. Aunque él solamente ladraba. Ok. Está listo cuando estés. Vamos a trabajar. Ok. Bueno, pues gracias. Manos a la obra. ¿Qué rayos? Ok, ahora tengo vista aérea. Perfecto. A ver, ¿y esto será para acá o qué onda? Oh no, yo me muevo. Ok, tengo varias cosas aquí, bastantes. ¿Esto es entonces de lo anterior? A ver, tengo a Gatúbela. Solamente su... Sus anteojos. O sus lentes estos para ver mejor. Selena, Kyle, vino a Gotham. Oh, por cierto, se nos fue. Se nos fue y era el amor de nuestra vida. No, realmente sí se nos fue. Este hombre se convirtió en dos caras. Y pues... Se puso feo. ¿Y esta qué onda? El pingüino. Ok, sí es cierto. El pingüino resultó ser acá como un tipejillo... Flaco, creo. Así que... Fue un terrorista, anarquista. No me acuerdo qué le pasó. También lo detuvimos. Pero no me acuerdo realmente cómo fue que terminó. Cómo hice que terminara. Vicky Bale... Oh, es cierto. Vicky Bale fue la que resultó ser la... La siniestra de todo esto. Rayos, o sea, realmente yo pensé que era más buena que Gatúbela. Y no. Resultó ser que era la más mala. Este... No se los quise spoilear, ¿verdad? Si es que no han jugado el anterior, pero... Ay, disculpen. No explosivos detectados. No radioactividad. No hay nada más peligroso hasta ahora. Computer, haz otro scan. Quiero ser absolutamente seguro de que esta cosa es segura. También... He tomado la libertad de investigar todo lo que pude encontrar en la agencia. Muy bien. Qué proactivo, Alfred. Hay... No hay enemigos. Y todo eso. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Lo... 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 Lo que pasa. Lo que pasa con el suicidio y todo lo que otra cosa con la señora Arkham. Alfred... No no. No te preocupes de mí. Debe haber respondido con la A. Eso se escuchó algo como... O sea, no me sirves para esto si estás mal. ¿Saben? Como que así lo sentía cuando lo dijo. Muy bien, pues es hora de ver los datos. Pero en cualquier caso, hasta aquí voy a dejar este episodio. Muchísimas gracias si lo están viendo. Voy a continuar con esto. Y pues, gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!